Si hay una compañía que por más de 90 años nos ha demostrado que saben mantenerse en el tope del entretenimiento y de la innovación, ha sido Disney. Pero a veces esa posición de saber que has hecho las cosas bien por muchísimo tiempo también te puede exponer a un alto riesgo. Y por ejemplo, Disney estuvo a punto de perderse lo que ya hoy en día es considerado como una de las campañas de marketing más exitosas en toda su historia. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en todas las redes. Mi nombre es John Dasilva, arroba John Snacks. Y si no entiendes la transformación que sucede, el cómo utilizan, el cómo se ve, el cómo se consume, puedes estar exponiendo tu futuro a tu negocio. No haberse dado cuenta del meme de Baby Yoda y el impacto que estaba teniendo en las redes sociales, pudo haber transformado el inmediato presente de Disney. Yo creo que precisamente de eso es lo que queremos hablar hoy, porque queremos hablar de la importancia que significa hackear la cultura pop. Porque primero yo creo que podemos empezar desde arriba diciendo qué es la cultura pop. Claramente. La cultura pop habla de todos los elementos que constituyen la moda popular. Es decir, qué es lo que le gusta a la masa de gente, qué le gusta a todos. Y de ahí viene lo que se conoce como la cultura pop. Si en este momento la mayoría de la gente se comunica y se ríe, por ejemplo, con un meme, eso es parte de la cultura pop. Y tal cual como tú lo comentabas, a menos que estés viviendo, no sé, metido en un garaje sin señal, seguramente en las últimas 3, 4 semanas te has expuesto a esta imagen de Baby Yoda. Y para la gente que no sabe, el Baby Yoda es esta imagen que le pertenece a esta figura súper icónica de Star Wars, que comenzó a rodar hace unas 4 o 5 semanas por internet y lo que comenzó a suceder, inmediatamente Disney detectó que esto estaba pasando. Que a ver, esto es una imagen, que para clarificar mejor el caso, esto es una imagen que le pertenece a una serie que es exclusiva de la plataforma de Disney Plus, que es The Mandalorian. Y estas imágenes comenzaron a rodar. Es un spin-off de Star Wars. Sí, es un spin-off de Star Wars. Y estas imágenes de Baby Yoda comenzaron a rodar e inmediatamente cuando Disney se da cuenta que la gente se estaba apropiando de esto, mandó a parar todos los GIF. Inclusive con una de las principales compañías generadoras y distribuidoras de estos contenidos que es GIFI. Sí. Es decir, le dijo, brother, yo tengo los derechos de imagen, no puedes utilizar ese elemento, no lo puedes distribuir. Tratando de bloquear su distribución. ¡Graso error! Porque ahí está pensando en las estructuras de antes. Las estructuras de antes, cuando no existían redes sociales, era, si yo hice este diseño de un vaso, por ejemplo, y lo hice yo, no quiero que nadie lo copie. Al evitar que lo copie, hace que la gente no lo comunique, no lo comparta. Al evitar que no lo compartas, menos gente se entera. Entonces, en estos tiempos de redes sociales, lo más valioso que puede tener cualquier imagen, cualquier comunicación, o el que está escuchando este podcast, lo mejor que podemos tener nosotros, es que lo compartan. Cuando tú te pones los zapatos de Disney, lo decía al principio, ellos tienen más de 90 años haciendo entretenimiento. Y una de las cosas que se les da mucho valor a Disney en la industria es cómo ellos han manejado y han cuidado sus productos. Es decir, Disney aquí quiso aplicar como la fórmula que nos ha protegido durante más de 90 años. Claro, lo que ya sabemos. Esto es lo que sabemos, esto es lo que nos ha ayudado a mantenernos en el tiempo, esto lo estamos haciendo bien, nos ha funcionado. Inmediatamente detectaron que todo el mundo se está apropiando de esta imagen y en el momento que llega a las principales plataformas de distribución, les mandan una orden, me paran inmediatamente o los vamos a demandar. Giphy inmediatamente baja, porque es Disney, inmediatamente baja todos, todos los GIFs relacionados a Baby Yoda. ¿Y qué pasa? La comunidad reacciona. Claramente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya no es de Disney. Se le devuelve ese efecto a Disney y de hecho Giphy saca un comunicado y el comunicado dice, entre comillas, no, fue una confusión, malinterpretamos el request de Disney. Lo que se sabe es que la negociación era inmensa y Disney dijo, no, no, chicos, denle play, denle rueda. Y ya el resto es historia. De hecho, se dice que hoy en día, y esto sigue subiendo, la valoración en términos de alcances. Si Disney hubiera querido pagar para que la gente se enterara de esta serie, que además es exclusiva y que aumenta las suscripciones en Disney Plus, ya está valorada en 500 millones de dólares. El impacto publicitario del Baby Yoda está considerado hoy en día en 500 millones de dólares. Claro, porque te llega ese GIF y tú dices, pero ¿qué es esto? Si no sabes qué es. Y luego dices, no, resulta ser que ese es el Baby Yoda. Ah, ¿y eso qué es? Ah, no, ese es un nuevo personaje de una nueva serie. ¿Cuál serie de Mandalorian? ¿Y dónde está? ¿Y dónde la puedo ver? En Disney Plus. En Disney. Todo lo hizo un Baby. Entender ese camino es brutal. Porque es la misma, es el mismo insight que pasa cuando tú vas al cine y ves una película basada en la vida real. ¿Qué pasa cuando tú sales de la película? Inmediatamente te vuelcas a Google a buscar la historia. O viendo la película. Exactamente. Es decir, hay un entendimiento en cómo hoy en día las personas funcionamos, que Disney, por tratar de aplicar lo que por muchos años le ha funcionado, casi se pierde esta oportunidad. Y si nos vamos, por ejemplo, a la parte contraria, que Disney, como lo decía al principio, es una de las principales compañías de entretenimiento hoy en día y tiene 90 años haciéndolo, tenemos como la otra parte, que es el monstruo también del entretenimiento hoy, que es Netflix. Claro, pero aquí hay una visión distinta. Porque nosotros estamos acabando de narrar cómo lo vivió Disney desde el punto de vista de que de otras fuentes se empezó a crear el meme. Es decir, tú entiendes que alguien capturó esta imagen y empezó a distribuirla y se empezó a replicar. Otra forma sería, ¿qué pasa si yo ya entiendo que ese es el comportamiento natural? Yo promuevo. Identifico cuáles son mis contenidos o genero mis contenidos pensando en meme. Y si estamos haciendo, por ejemplo, un capítulo de Dementes y hacemos este gesto para que sea memificable, pero lo hago con esa intención y después promuevo que ese meme se utilice con una expresión, puedo hacerlo estrategia. Y esa es la fórmula de Netflix. Eso es Netflix. Y de hecho, si recordamos, hace un año, creo que fue ese diciembre del 2018, cuando salió la película esta de Sandra Bullock. La de los ciegos. La de los ciegos. Fue como la primera experiencia grande de Netflix cuando Netflix dijo, esto está agarrando demasiada candela, la gente realmente se está apropiando de esta imagen de la película. Y ellos mismos hicieron una plataforma donde la gente podía, a partir de las escenas de la película, crear sus propios memes. Y luego repiten este experimento con todas las series hoy en día. Recuerdo, por ejemplo, otro caso interesante fue el caso de Stranger Things. La primera temporada, cuando estaba esta pared con que tú podías, o sea, tenía como letras y lucecitas. Luego crearon una página web donde tú podías mandarle mensajes a todos tus amigos codificados en la manera en que se hacía en la serie. Es decir, Netflix entendió esto y diferente a lo que quiso hacer Disney, ellos entienden y dicen, voy a hacer plataformas para simplificarle a las personas para que puedan crear los contenidos partiendo nuestros productos. Y eso también es entender el cómo se consumen los contenidos. Es decir, porque si tú estás planificando una historia que quieres contar, cual sea, en cualquier plataforma, y entiendes que hay muchas personas que van a ver esa historia en la plataforma que estás pensando, por ejemplo, Netflix, en una hora viendo la película o viendo la serie, pero también entiendes que las personas están en TikTok, o también entiendes que las personas están compartiendo memes, o también entiendes que las personas están viendo historias de Instagram, debes pensar o piensas que cuáles son los contenidos que puedes generar secundarios de esa historia principal, o complementarios de esa historia principal, o generados de esa historia principal, para que naveguen por allí y sean historias compartibles. Porque entonces hablas de un paquete de contenidos de múltiples puntos de contacto, que van a amplificar la cantidad de gente que se entera que existen esos contenidos. Netflix, yo creo que ha sido un gran ejemplo, y en muchos episodios lo hemos dicho, de cómo realmente ellos han sido irreverentes en sus comunicaciones. Para mí un Netflix es un gran ejemplo de cómo realmente tú puedes constantemente entender cómo la gente está funcionando para, en base a esos comportamientos, adaptar tus productos. Pero eso no es nuevo, porque lo que muy poca gente recuerda es que Netflix no es una compañía que nació hace cinco años. Netflix fue fundada en el año 97. 25 años atrás. Y en el año 97, recordemos que el internet era totalmente diferente de lo que estamos viviendo hoy. Hoy en día, o para esa época, perdón, las velocidades de conexión no son ni la sombra de lo que realmente nosotros tenemos hoy en día. Por ende, Netflix obviamente no era un producto de streaming. Para los que no lo saben, Netflix nació en la era del boom de los punto com, y en ese momento Netflix lo que era era una plataforma online donde tú podías alquilar películas por internet, escoger la película, y ellos te la llevaban a tu casa. Esto que parece un absurdo hoy, o sea, que parece algo tan básico, en ese momento... Revolucionario en ese momento. Tú estás loco. Sí. O sea, porque el comportamiento típico en ese momento eran dos. O tú ibas a una gente que tenía un local y alquilaban películas que compraban en VHS o DVD o lo que sea. Y luego, antes de eso, llegó la revolución que se llamaba Blockbuster, que era una compañía que alquilaba películas, pero te la dejaba por siete días, cinco días. Y esa fue como que la revolución más importante que había en la industria. Tú lo dices y parece sencillo, pero realmente hoy en día yo quiero ver una película y yo abro el catálogo de Netflix, que para mí uno de los grandes problemas que tiene Netflix es que me pierdo y no sé qué seleccionar. Y lo otro es que cuando quieres buscar algo no está. Sí, es más el tiempo que pasa buscando que lo que quiero ver, pero eso es otra historia. Es decir, en este momento pensar eso es muy sencillo, pero si tú hace 23 años querías decir, yo quiero ver una película este fin de semana, tenías que salir de tu casa, ir a una tienda física, y en este caso el monstruo del entretenimiento para esa época era Blockbuster. Y Netflix en ese momento sale diciendo, bueno, porque Netflix desde que nació salió con dos valores principales en su core business que hoy en día siguen siendo válidos. El primero es el entretenimiento on demand, es lo que tú quieras ver cuando lo quieras ver. Y el segundo era la comodidad del usuario. Y en ese momento si tú tenías que alquilar una película, tenías que ir a un Blockbuster, ellos lo que dijeron es no, no salgas de tu casa, métete en nuestra página, escoge el catálogo y yo te la llevo a tu casa. En ese momento, para los que no lo sepan, estamos hablando del año 97, 98, y en el año 2000 es cuando viene el crash del .com, cuando todos los .com se caen, cuando muchas páginas quiebran, y se empieza a decir en el mundo de los negocios que internet era toda una falacia, que eso era mentira. Y en ese momento el negocio de Netflix estuvo súper comprometido. Y yo sí quiero hablar un poquito de esto, porque esto comienza a validar la importancia de realmente tener tus principios de negocios siempre claros, pero saber evolucionar en el tiempo. Saber transformarse. Uno de los fundadores de Netflix escribió un libro, y él cuenta una historia que a mí me pareció brutal y fascinante, y él cuenta un episodio de una reunión que se dio en el año 2000 entre Netflix y Blockbuster. Netflix, desesperado porque estaban a punto de quebrar. ¿Quién es ese Netflix, no? A punto de quebrar, con un nicho de mercado muy pequeño, muy orientado al mercado americano, y Blockbuster, una cadena global, monstruo, con líder en distribución y de compañías. Es decir, es como si estuvieras hablando la gran compañía global, con una compañía local que tiene una ideita con un share de mercado ínfimo. Es como si hoy en día, no sé, la patilla estuviera hablando con Facebook. O sí, exactamente. Está hablando de un negocio que está a punto de quebrar, y se volcan desesperados al grande. No queremos decir que la patilla está a punto de quebrar, ¿no? No, no, exactamente. Y ellos lo que sucede en ese momento es que se vuelcan a Netflix y les dicen, chicos, nosotros entendemos, en estos dos, tres años que tenemos de negocio, hemos podido entender a través de la navegación. Estamos hablando del 97, y ellos están hablando ya de data, de cómo la gente navegaba. Si una persona alquila Dumbo, es muy probable que luego alquile estas tres películas. Además, la gente busca en este orden de películas. Creemos que podemos aportarle mucho a este negocio. Y Netflix le hace una oferta de Blockbuster. Y le hace una oferta al CEO de Blockbuster. Y le dice, chicos, nosotros estamos valorados en tanto. Pero a precio de gallina flaca, nosotros creemos que le podemos dar todo nuestro negocio por 50 millones de dólares. Y yo quiero leer, pero textualmente, cuál fue la respuesta del CEO de Blockbuster en ese momento. Le dijo, chicos, la burbuja punto com y esa histeria acaba de explotar. Y queda demostrado que ni su negocio, ni ningún negocio de entretenimiento en el mundo online, nunca, pero nunca harán dinero. Está totalmente comprobado que el negocio de ustedes no es sustentable. Por ende, por favor, párense y váyanse de esta sala. Diez años después, Blockbuster se estaba declarando en bancarrota. Y a ese mismo momento, Netflix estaba llegando a una valoración de 9 billones de dólares. Hoy día, Netflix no alquila películas. Netflix alquila un catálogo. Porque todavía lo hacen. Sí. Hay dos. Hay lugares como por honor a su negocio. Son muy icónicos. Hay películas que te las envían todavía en tu casa. Pero en realidad, su core business es la producción de contenidos. Totalmente. Nunca imaginaba a Blockbuster que iba a alquilar películas, sino que ellos iban a hacer sus propias películas. Netflix tampoco lo imaginó, pero además, como supo cambiar en ese momento, supo cambiar año tras año, momento tras momento. Y de alguna manera, hackeó la cultura pop. Sí. Porque la deconstruyó, la entendió, y utilizó esa cultura para transformarse y adaptarse. Obviamente, hoy día tendrá sus nuevos retos y sus nuevos compromisos. Se entiende que Disney Plus es un gran ataque para ellos como negocio. Y van a tener que hacer transformaciones profundas de nuevo para proteger su mercado global. Pero es un gran ejemplo de cómo entender esas transformaciones. Pero eso nos lleva también a luego pensar, ya va. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el mensaje de todo este podcast? Que hay que cambiar continuamente. ¿Qué nos estamos volviendo? ¿Un centro de autoayuda? No. Pero a mí sí. Pero a mí ahí hay un titular, cuando estaba leyendo mucho de este tema, hay un titular que a mí particularmente me llamó la atención, porque el titular literalmente decía, la arrogancia del CEO de Blockbuster, la arrogancia del CEO de Blockbuster, le costó su futuro. Porque en ese momento había dos cosas. Había la posición de que, si nosotros somos los líderes, si lo hemos hecho bien por tantos años, si tenemos todo el mercado, Ellos no tienen la verdad. Esa arrogancia no le permitió ver que había otra perspectiva del negocio. Inclusive, hoy en día los dueños de Netflix siguen diciendo qué hubiera sido si esa reunión se hubieran tomado decisiones interesantes. Ellos siguen creyendo que Netflix hoy en día fuera mucho más poderoso si esa alianza hubiera sucedido. Hubiera sucedido para evolucionar, pero a lo mejor, como otros mercados, podría haber comprado un Blockbuster a Netflix para matarlo. Y hubiera sido otra historia. O sea, pero esto iba a suceder igual porque después que entró HBO o entró todas las grandes plataformas, está entrando Disney y ahorita en el mismo tema del streaming. Que de hecho no es el caso de Disney. Porque si volvemos al principio de lo que venimos conversando, Disney niega y se cierra que todo el mundo esté compartiendo la imagen de Baby Yoda, pase toda esta broma, le dicen a GIFI que baje los contenidos de la página web, luego los vuelven a subir y se pasa todo este revuelo. Inmediatamente después se le da play a que todo salga y comienza este boom. Ellos se sientan como a entender realmente lo que estaba pasando y toman una decisión que esto me parece brillante. Esto lo que me parece a mí es la capacidad de corregir, adaptarse y transformar tu modelo de negocio. Y Disney acaba de dar hace semanas atrás una orden que nunca había dado y sobre todo entrando a épocas disembrinas. Y es que una vez que entendieron el poder además de esta figura, declararon como que la figura número uno, como el artículo más importante, el merch más importante que se va a vender en todas las cadenas de Disney a nivel mundial es Baby Yoda. Y tiene la orden Disney de llenar todos los canales de distribución en menos de tres semanas. Es decir, imagínate todo lo que tienen que hacer ahorita. Producción, llenar canales, distribución a nivel global para vender este artículo que hace cinco semanas está totalmente negado a explotarlo. Claro, y hay que entender que eso lo deciden. ¿Por qué? Porque ya fue un suceso comprobado, porque ya funcionó a través del meme. Esto me hace pensar, esta semana salió la noticia de la nueva valoración de la acción de Apple que está en sus récords históricos positivos. Y no recuerdo qué medio hizo un reportaje de la opinión de Wall Street cuando salió el IPO de Apple hace veintipico de años, cuando salieron a bolsa, la recomendación de Wall Street era no invertir en Apple porque era una acción muy riesgosa. Desde esa noticia a hoy, el crecimiento de Apple es de 60.000% en costo de su acción. Imagínate todo lo que tú pudieras haber ganado si hubieras invertido en ese momento. Porque Apple tiene intrínseco la transformación y el cambio constante a través de la cultura pop. Totalmente. De hecho, si tú realizas las grandes compañías hoy, o por lo menos las que uno admira, y hablamos, por ejemplo, en el caso de Disney, hablamos en el caso de Netflix, hablamos en el caso de Apple, para mí también hay una compañía que constantemente está evolucionando en cómo entender, entienden los comportamientos de la gente y lo adaptan a sus productos y a la manera en que los comunican y eso es todo lo que está alrededor de Elon Musk y eso tiene que ver mucho con Tesla. Ah, yo pensé que era el patio. ¿Ah? Yo pensé que era el patio. No me quiero tirar así. Tanta flor. Porque si tú te haces una pregunta, por ejemplo, tú dices por qué, y este término a mí me encanta, tú dices por qué el fenómeno de Baby Yoda. ¿Por qué? El fenómeno de Baby Yoda tiene que, o sea, a ver, vamos a construir, antes de hablar de Tesla y de Elon Musk vamos a construir varias cosas. Primero, me voy a ir un poquito más atrás, Juan. Disney no tiene nada que ver con lo que hablábamos de Blockbuster. Disney está, hace 10 años compró Lucasfilms entendiendo, obviamente, la transformación que tiene el impacto global de Star Wars que no es una serie como era hace 10 años que era una serie de nicho, de cultura. Es una serie hoy día masiva y tiene que ver por la evolución que impactó Disney en el negocio de Lucasfilm. Compran Lucasfilm, luego compran Pixar, luego compran Fox, que es una compra totalmente dramática, entendiendo claramente a dónde iban que era el streaming y iban a dominar esto. Pero entienden también el gran suceso que nosotros descubrimos cuando salió Game of Thrones, cuando hicimos el análisis del impacto de Game of Thrones, que decíamos en realidad Game of Thrones no está viendo la masa de gente que creemos que lo está viendo, sino que la gente que tiene el poder de conversar, que son los que llamamos prosumers, son los que están viendo Game of Thrones. Entonces, hay muchísima gente en redes sociales, pero de esa gente que está en redes sociales, de cada 100, 80 no hablan, 20 sí hablan. Esos 20 que hablan, si están hablando de tu producto, tú entiendes que todo el mundo está hablando y eso es lo que pasó con Game of Thrones. Es decir, todo el mundo estaba hablando de Game of Thrones, pero son los prosumers, no los consumers. Entonces, tú creías que todo el mundo veía Game of Thrones. Eso, si tú lo llevas a Star Wars, es la razón por la cual Star Wars tiene el gran suceso y éxito también. Y a su vez, cuando lanzas Disney Plus, que lanzas una plataforma, tienes que apostar a productos. Ellos apuestan de Mandalorian, que es la evolución de Star Wars y toda esa cultura que se está generando ahí, cultura pop que se genera ahí por los prosumers, caen en un impacto como puede ser Baby Yoda. Y eso es lo que detona todo ese background. Hay una discusión y de hecho hay una noticia que se salió la semana pasada que se decía que una de las personas encargadas de los efectos especiales de Mandalorian llamó, después del fenómeno de Baby Yoda, ya había pasado, ya había explotado, él llamó a los guionistas y le dijo literalmente son unos cobardes porque en el momento en que nos sentamos a pensar el cómo íbamos a hacer el muñeco, todos ustedes lo querían hacer de manera de CGI, es decir, generado por computadora y una de las cosas que decíamos en la mesa creativa era que si lo hacíamos de manera de marioneta iba a ser mucho más honesto, iba a ser mucho, es una palabra demasiado venezolana, que es cuchi, o sea, quiero que sea lindo y por ende, y este término a mí me encanta, va a ser giftiable, es decir, el producto es creado pensado en eso, no sucede por casualidad, obviamente en unos casos sí ha pasado, pero ya hoy en día lo que está pasando es que yo comienzo a diseñar productos pensando en que los memes van a venir, en que partiendo de cómo se ve los gifs se van a generar y hay un caso que valida totalmente esta teoría porque puede que sea cierto o no y es que, y por eso yo quería hacer la conexión con Tesla y quería hacer la conexión con Elon Musk porque hace tres semanas vimos el mismo fenómeno con lo que ya hoy en día se considera uno de los lanzamientos de vehículos más controversiales de los últimos años y es que Elon Musk lanzó el Cybertruck hace unas tres semanas se hizo el evento en vivo no habían pasado ni 24 horas y todas las redes sociales ya estaban totalmente inundadas del diseño del nuevo camión de Tesla y, ¿cómo se llama? Marquise Brownlee hizo un análisis acerca de esto que aquí les vamos a dejar el clip para que vean la conclusión este fue todo en la purpose para que se sienten en un montón de tantas de otras de otra de la opción de la opción este hubo de ser diferente y hubo de ser striking y hubo de estar en una manera y luego de realmente leant en unashamed y de realmente embrace para que la gente la razón de pensar de pensar diferente es la misma que me convence ahora que Apple hace que hace que hace un producto design choices que son intentos un poco jarrón de knowing that the memes will come, but soon enough, when people get used to it, it'll be the reason it's recognizable and even iconic. La frase que Marquise acaba de decir, que en el diseño de los camiones, una vez se sentaron en la mesa a diseñar, ya se sabían que los memes iban a venir, ya se sabían que los GIF iban a suceder, y además dice que esa misma práctica es la que está hoy en día aplicando Apple y varias otras marcas, pero sobre todo vean y piensen qué ha pasado con los últimos dos, tres lanzamientos de Apple. Cada vez que sale un producto de Apple, los comentarios son, pero qué feo es el lente. Pero cómo se les ocurre hacer esos tres ojos atrás. Pero si ya el vidrio es horrible. Es decir, Apple entiende que la manera en que inclusive diseñan sus productos van a hacer que la gente hable de ellos. Cree cierta controversia y polémica. Y ahí conectamos con otra cosa. Según Business Insider, las dos cosas más compartidas en Internet son noticias y humor. Luego, con menos intención otras cosas. Y si tú combinas eso, porque si tú estás hablando de memes, normalmente todo va en código humor. Todo va en código burla. El burla del diseño, cómo el Cybertruck se parece a una cuchara, cómo el iPhone 11 se parece a una abeja. Estás navegando con las dos detonadores del compartir. Una noticia nueva, lanzamiento del iPhone 11, con un meme cómico, con el humor. Es decir, tienes todo el código entendimiento de qué es lo que detona la conversación en la cultura pop. Allí están hackeando la cultura pop. Es que lo conversábamos antes. Para mí el tema de todo lo que es la cultura de GIF y todo el tema de la cultura de memes, hay gente que cree que simplemente son herramientas para jugar o para burlarse de algo. Y realmente para mí toda esa cultura, tanto de los GIF como de los memes, hoy en día están transformando la manera en que la gente se comunica. Y yo te ponía el ejemplo hace rato. Yo quiero ir a Japón. O sea, uno de mis sueños es ir a Japón. Y yo sé que cuando yo voy a Japón, yo no hablo japonés. Y yo sé que el no manejar ese lenguaje me va a aprelar de muchas cosas que yo quiero hacer en ese país. Lo mismo pasa hoy en día en los ecosistemas sociales. Hay lenguajes que se están desarrollando y el no entenderlos te va a aprelar de comunicarte con muchas personas. Y no estamos hablando de marketing solamente. Estamos hablando de negocios. Business 100%. Porque lo que está haciendo Disney ahorita transformando todos sus juguetes de la temporada navideña no es marketing, es negocios. Es negocio 100%. Y viene de entender el impacto de un meme y cómo se utiliza un meme y cómo se utiliza el humor vinculado en ese meme y cómo se utiliza la noticia vinculada en ese meme. Entonces, para todas las personas que piensan prevalecer a través de negocios, a través de marketing, a través de una marca personal o a través de cualquier utilización de las redes sociales, hackear y entender la cultura pop es un mandatorio. Si algo que nunca debe cambiar es la necesidad constante de cambiar. Yo creo que es la manera de mantenerte inquieto, que nunca se te frene ese hacer de decir ok, ya estoy en un lugar cómodo, ya lo estoy haciendo bien, next. Y ahora que viene, lo hablábamos la semana pasada inclusive con muchas cosas que estamos haciendo tanto en la agencia como en el patio. decíamos, hay cosas que sabemos que numéricamente te pueden decir que va bien, pero vale la pena realmente profundizar en el análisis, es decir, y hacia dónde vamos ahora. Hay veces que hay una frase que dice que equipo ganador no se cambia, eso viene del fútbol, pareciera ser que ahorita dice equipo ganador se debe cambiar. Yo soy John Dasilva arroba John Snacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez arroba Juan Sofa en todas las redes. Llévatelo. Llévatelo.